¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte! 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 ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte que tengo una madre tan buena! Que siempre digila mi copa y mi cena ¡Qué suerte la vida que corre mi vena! ¡Qué suerte la noche de luna serena! ¡Pero qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Que suerte mi padre cayó de sereno, que suerte saberlo tan justo y tan bueno Que suerte la paz, que suerte la escuela, ay pero que suerte escuchar la voz de la abuela Pero que suerte, que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte que hay gente que siente cariño, qué suerte las flores, qué suerte los niños, qué suerte el amor Suerte encontrarte, suerte tenerte, suerte besarte, suerte cantarte, suerte Que yo esta noche voy a verte Ay, ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche tengo, tengo, tengo suerte, suerte, suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Es que estoy que no me creo mi suerte Porque esta noche yo voy a verte Y contigo voy a pasar Y vamos a bailar, vamos a bailar con mi gente Porque Pérez viene pegando muy fuerte Ya lo está bailando toda la gente Vamos a bailar con mi amparo Para que nos traiga la suerte Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche Tengo, tengo, tengo suerte Que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Mira, 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 tengo suerte, que suerte que esta noche voy a verte